El pueblo de Israel, aleluya, surgió un profeta llamado el profeta Ezequiel Y Ezequiel traía una poderosa palabra Y esta palabra no se ha cerrado, esta palabra sigue vigente Y es lo que estamos viendo hoy en día De pronto sería fácil para mí Venirle a hablar de confiste, venirle a hablar a usted de ladito Venirle a hablar de cosas bien hermosas, aleluya Pero hermano, cuando uno le da mucho confiste, ¿qué le pasa? Se llena de parásito, hermano, y lo mata la anemia Bendito sea la gloria de Dios Pero cuando a uno se le da un plato sólido Bendito sea la gloria de Dios Un, aleluya, buen alimento Usted está lleno, aleluya, de esa gloria Y en esta noche el Señor Aleluya, ha venido a traerte una palabra gloriosa ¿Cuántos han sentido el poder de la palabra en esta noche? Denle ese fuerte aplauso al Señor Porque el Señor te ha traído palabra Bendito sea la gloria de Dios Y por palabra no es que tú te vas a perder Dios nos ha dado palabra suficiente hoy Y sigue, hay más palabras todavía La palabra de hoy está en el libro De Ezequiel En el capítulo 7 Versículo 13 En adelante dice Porque el que vende No volverá a lo vendido Y aunque queden vivos Porque la visión sobre toda la multitud No se revocará Y a causa de su iniquidad Ninguno podrá amparar su vida Tocarán trompeta, escuche esto Y prepararán todas las cosas Y no habrá quien vaya a la batalla Porque mira Dice Jehová Dios Está sobre toda la multitud Mire lo que viene Después de espada De dentro pestilencia Y hambre El que esté en el campo morirá espada Y al que esté en la ciudad Lo consumirá el hambre Y la pestilencia Y los que escapen de ello irán Y estarán sobre los montes Como paloma de los valles Gimiendo Todos cada uno por su iniquidad Toda mano se debilitará Y toda rodilla será débil Como el agua Se ceñirán también de silicio Y descubrirá terror En todo rostro habrá vergüenza Y todas sus cabezas Estarán rapadas Arrojarán su plata Escuche eso Su plata en las calles Y su oro será desechado Ni su plata Ni su oro podrá alivarlos En el día del furor de Jehová No saciarán su alma Ni llenarán sus entrañas Porque ha sido tropiezo Para su maldad Por cuanto convirtieron La gloria de su ornamento En soberbia E hicieron de ellos Las imágenes De sus abominables ídolos Por eso Se los convertí En cosa Repugnante Padre gracias te doy Por esta palabra en esta noche Tú eres Dios glorioso Tú eres Dios maravilloso Tú eres Dios digno Señor De toda obra Querido hermano En aquel tiempo había un pueblo Que era el pueblo predilecto De Dios Y sigue siendo el pueblo predilecto De Jehová Dios Se llama Israel Pero dice la Biblia Que Israel En vez de buscar a Dios Estaban sumidos en la idolatría En vez de buscar a Dios Le daban las espaldas Al que vive por los siglos De los siglos Y en un momento Que la ira de Dios Llegó a tal momento A tan altura Bendito sea la gloria de Dios Que profirió una palabra Contra ese pueblo Y el Señor Y el Señor pudo establecer Aleluya Que de fuera Vendría espada Espada significa juicio Espada significa juicio Y de dentro Pestilencia Juicio Y pestilencia El que esté en el campo Morirá espada Y el que está en la ciudad Lo consumirá El hambre Y la pestilencia Hoy en día vemos Aleluya Como la economía Está por el suelo Hablamos de Venezuela Que Venezuela Está sumida en la hambre Que Venezuela Está sumida en la escasez Que se acabaron Los venezolanos Pero déjeme decirle Que también aquí en Colombia Hay gente que se está acostando Sin comer Y a su nombre Y también aquí en Colombia Bendito sea la gloria de Dios Déjeme decirle Que la enfermedad Está siendo estrago En grande manera Anteriormente No se veía una jovencita De 10 y de 12 años Con cánceres Hoy en día vaya a los hospitales Para que vea usted Como están los hospitales No cabe un alma más Bendito sea la gloria de Dios Y muchas mujeres Bendito sea la gloria de Dios Tienen los ovarios Vuelto nada Bendito sea la gloria de Dios Aún con fibroma 15, 14, 13 años Y están llenas Aleluya De ya El comienzo del cáncer ¿Por qué? Porque sé lo que está escrito Porque le hemos dado Las espaldas a Dios Hoy en día Bendito sea la gloria de Dios Vemos en Santa Cruz Todo lo que estamos pasando Si hay un pueblo bendecido Ese se llama Santa Cruz Santa Cruz Un pueblo que Jehová Dios puso sus ojos sobre él Aquí tuvimos Aleluya Grandes bendiciones Santa Cruz se daba el lujo Bendito sea la gloria de Dios De que otras personas Vinieran aquí A buscar empleo Santa Cruz se daba el lujo De ser un pueblo conocido Porque tenía una economía sólida En este pueblo decía La gente La mayoría Gloria a Dios decía Yo no tengo necesidad De ir allá A cortar caña Porque yo tengo Mi finca de plátano Yo no tengo necesidad De eso Porque yo tengo Mi rosa Yo no tengo necesidad Pero para donde se fue Todo eso Dice la Biblia Que por la idolatría El Señor Bendito sea la gloria de Dios Traería juicio Por todo eso Eso se lo dijo El Señor de Israel Y para nosotros No ha sido Aleluya La diferencia En este pueblo Bendito sea la gloria de Dios Desde que el enemigo Aumentó la idolatría En este pueblo Nos acabamos Bendito sea la gloria de Dios Cuando las calles De Santa Cruz Trajeron Ese espíritu Aleluya Que trajeron de Venezuela Bendito sea la gloria de Dios Y convirtieron A Santa Cruz La convirtieron En un centro De adoración De San Gregorio Se acabó todo Bendito sea la gloria de Dios De ahí La coquera Quedó convertida En ruina Aleluya Y desde ahí Aleluya Comenzaron Los cultivos De Santa Cruz A perecer Entró la peste Entró a irse todo el mundo Hasta quedar Como hemos quedado Pero en esta noche Yo te presento Jesucristo Para que entre todos Echemos esa maldición Que cayó Sobre nuestro pueblo Y a su nombre Averigüe por los medios Que habían aquí Como están hoy en día Averigüe por la doctora Donde están Como están sus hogares Como están sus economías El que tenía en aquel tiempo No tiene nada Enfermedad es lo que les ha quedado Pero malo ha llegado El tiempo De que usted Tiene que despertar La Biblia dice Que detrás de una imagen Se esconden demonios Y desde ahí Nuestros cultivos Comenzaron a llenarse De enfermedad Sobre el que tenía Su finquita Comenzó a caerle La cicatóca negra Arreglado Y a su nombre Desde ahí El de la caña Dijo No sea broma Ver hermano Eran tan buenos Los tiempos Que yo vivía Ahí en Carrizal Y cuando teníamos Hambre Gloria a Dios Ahí estaba La finca De don Emilio Rodríguez Gloria a Dios Y ahora Ni Emilio No hay nada Y a su nombre ¿Por qué? Porque el enemigo Arrasó con todo Y a su nombre Hoy en día Ni la lluvia Nos quiere visitar ¿Cuántos aguaceros Llevamos en el año? ¿Cuántos aguaceros Hermano? ¿Usted no cree Que si nosotros En esta noche Nos arrepentimos Y oramos a Dios Algo glorioso Viene para Santa Cruz? Yo creo que Para el Dios Que yo creo No hay nada imposible Aleluya Y aunque digan Los tiempos Que no van a haber lluvias Que la situación Es mala Dios puede cambiar Nuestros tiempos Porque Dios Es experto En cambiar Lo que el enemigo Dice que no sirve Dios es experto En cuando el hombre Dice ya no puedo más Él toma las riendas Y arregla todo Y a su nombre Hoy veo uno Aleluya Como la juventud Bendito sea la gloria De Dios El enemigo Se ha venido Aprovechando de ella La palabra dice Que los postreo siempre Los hombres Querrán ser mujeres Y las mujeres Querrán ser hombres Y a uno No sabe Ni en quien Confiar Hay gente Que cuando se toman Dos cervecitas Se transforman Y hay muchos hogares Que están dejados Porque la mujer Vio por donde va El asunto Y hoy en día Las mujeres Están dejando A los hombres Porque les están Gustando más A las mujeres No es más Que el espíritu Inmundo De Satanás Aleluya Que está acabando Pero Santa Cruz Sigo proclamando Que del norte Al sur Y del oriente Al occidente Le pertenece A Cristo Aleluya Y en la noche Que nosotros Tenemos que tomar Una decisión Por Dios Por nuestros hijos Por nuestras vidas Por nuestra economía Para poder sacar Este pueblo adelante Este pueblo no lo cambia Brujo ni hechicero Los mismos brujos Han quedado en ruina Y hace un hombre Porque el diablo Nunca paga bien Jesucristo cambia Y transforma Jesucristo cambia Nuestro lamento En baile Durante toda mi vida En Santa Cruz Gloria a Dios Tuvo una fama única De flojo Y a su nombre Aquí un bebé Nunca me sacó Una tarea tierna No aprendí A tirar un machetazo Y Santa Crucero Que no tira machete Flojo Y a su nombre Pero déjeme decirle Que el que busca De Cristo Cambia Porque cambia Porque con Cristo La vida Cambia Porque cambia Le doy gracias a Dios Que desde que tomé Mi compañera No he dejado de elaborar Y son aproximadamente 26 años Trabajando Dios en su misericordia Me ha regalado Una pensión Que no tengo la edad Pero si tengo la edad Suficiente de trabajo Para lograrlo Y si Dios Lo hizo conmigo Cuanto más Con usted Que quiere salir adelante Pero usted tiene Que dar un paso De fe Usted tiene Que morir A su yo No lo que pasa Es que a mi Me gusta la guapachosa Que es guapachosa Y hace un hombre La guapachosa Lo que le saca Es el billetico A uno Y de ahí después Que queda Ni para cubetas Y hace un hombre A cuantos No han dejado Pelabay Y hace un hombre Por eso mi hermano Con Cristo La vida cambia Dice la Biblia Que el que este En el campo Morirá espada Hoy en día El que tiene algo En el campo Que hace Viene la extorsión Viene el boleteo Y a muchos los Matan Eso se llama juicio Pestilencia Pero dice también La palabra Que el que este En la ciudad Lo consumirá El hambre Y la pestilencia Hay gente Que uno lo ve Delgadito Y dice No El está delgadito Porque está Haciendo ejercicio No ejercicio Sino que Por esa estufa No pasan Ni los lobos ¿Usted sabe por qué? Porque las cosas Andan mal Es el tiempo Que nosotros Tenemos que cambiar Dios me ha mostrado Que Santa Cruz Van a venir Empresarios Aquí Gente de agricultura Para que haya Empresas Agrícolas Empresas Donde habrá Trabajo Para cada uno De nosotros Pero eso Mientras que Estemos en la inmundicia Estamos atajando Las bendiciones De Dios ¿Por qué? Porque Qué triste Cuando una persona Se gana un salario Y en un viernes Sábado y domingo Lo deja en una cantina Y después El lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes La pobre mujer Lo que va a llevar Es trompa Aleluya Pero no comida Y a su nombre Porque aquí El que manda Soy yo Y si te pones A gritar Te parto la boca Y a su nombre Entonces la pobre mujer Ahí toda chupada Entonces dice No es que está en dieta Dieta Está en hambre Está pasando hambre física Y a su nombre Y por eso Es que hay tanto engaño Hoy en día Y a su nombre ¿Por qué? Porque al que no se le da ¿Qué tiene que hacer? Pedir Y si nosotros No somos responsables Con lo que Dios Nos ha dado Entonces la mujer Tiene que ir A donde otro Que le preste Y a su nombre Y cuando van Tres préstamos Que tiene que hacer El que está prestando Bueno y tú ¿Cuándo vas a pagar? Y a su nombre Y tú ¿Cuándo vas a pagar? Y después Tiene la gran cara De preguntar ¿Por qué me hiciste esto? Y a su nombre Y queremos Aleluya Comer bocachico Sin dejar Ni por un huevito Y son tan carones Que le ponen el bocachico Y ni preguntan Dónde vino esto Y a su nombre O usted pregunte Dónde vino Lo que usted no ha dado Y a su nombre Y a su nombre ¿Cuántos están oyendo? ¿Cuántos están oyendo? Yo sé que hay muchos Que tienen las costillas Que le duelen ya Porque las están Pullando por las costillas ¿Cuántos pueden dar Ese fuerte aplauso Que hay por los siglos De los siglos? Dios es bueno Si usted quiere Ver a su hogar Feliz Sea responsable Bendito sea la gloria De Dios Y trabaje para su hogar Muchas veces Elijo Papi Cómprame la chancleta Oye que chancleta Es un pi de chancleta Y un daño de chancleta Tiene tres años Que le compró la chancleta El pelado Y está llorando todavía Y a su nombre Pero llega a la cantina ¡Eh! Cinco más Y no para beberse Sino para darse la otra Y a su nombre ¡Qué tristeza! Y el pobre peladito Ahí viendo Para darme los mil pesos A mí que lucha Pero mira como la afloja Y a su nombre Y cuando estamos en las cantinas Somos los machos más Y para casa ¿Dónde? Para casa ¿Dónde? Y a su nombre Yo sé que eso no pasa aquí Eso es que Dios Me pone a predicarlo Pero eso no pasa aquí ¿Cuántos pueden dar Ese fuerte aplauso al Señor? Y a su nombre Y a su nombre Es el tiempo Que nuestro pueblo Tiene que cambiar Es el tiempo Que nuestra mentalidad Debe cambiar Es el tiempo Que tenemos que tomar La rienda De nuestros hogares Sé la Biblia Que el que esté En la ciudad Lo consumirá El hambre Y la pestilencia Pero para el campo También viene sangre Si hay un corregimiento Vea lo que le voy a decir Que ha tenido Problemas de sangre Se llama Santa Cruz Aquí hemos tenido Una serie De asesinatos Que se han quedado Inquietos Pero eso no lo ha querido Dios Eso no es más Aleluya Que los juicios Que han de venir Porque que triste Cuando uno está Predicando 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 Y hay gente Que está Mete pecado Mete pecado Mete pecado Dios tiene que moverse Porque Dios Se respeta Y a su nombre Y hay gente Que respeta a Dios Y pone las cosas De Dios en poco Y a su nombre Pero ha llegado el tiempo Que cada uno de nosotros Tenemos que saber Aleluya Que si buscamos De Dios Dios nos bendice Y si Dios Está en tu hogar Tu hogar cambia Porque cambia Hay muchas mujeres Que le dicen Pero busca de Dios Pero ella no busca Y hombres Que le dicen A las mujeres Bueno y tú Cuando te vas a convertir Evangélica Y usted Porque no se va primero El ejemplo Tenemos que dar ¿Quién? Cada uno de nosotros Así como usted Quiere que lo traten bien Usted tiene que tratar Y así como usted Quiere ver Que otro cambia Cambie usted primero Y la Biblia Nos enseña Que en el Israel De aquel tiempo El Señor le dijo Llegará el día Que tomarán Sus platas Y tendrán que votar En la calle Porque para nada Le servirán La mujer De Fuachar El hombre más rico Que podemos tener En Barranquilla Se murió Se murió De un cáncer Y la llevaron A todas las clínicas Del mundo Bendito sea La gloria de Dios Pero déjeme decirle Que cuando Dios Tiene el dominio El control Ahí no hay hombre Que valga Y a su nombre Porque él nunca Ha querido trabajar Para Dios Pero si usted Y yo Aleluya Que no tenemos Aleluya Dinero para nada De eso Pero tenemos La fe en Cristo Jesús Para Dios No le cuesta nada Llevarse ese cáncer Llevarse esa enfermedad Llevarse lo que está Haciendo daño En su casa Llevarse todo lo que Le está atormentando Llevarse todo lo que Le está haciendo daño Porque para mi Dios Nada es imposible Y a su nombre He visto a Dios Sanar el cáncer He visto a Dios Tengo testimonio Grandioso Y no es por allá lejos Aquí mismo En Santa Cruz Gente que Dios Los ha levantado De los muertos Ya el enemigo Dijo ya no va más No amanece Y el Señor dice La última palabra La tengo yo Y a su nombre Porque con Dios No se juega Él es el todo Poderoso Y aquí mismo En Santa Cruz Gente que le han dicho Que no va más Dios lo ha levantado Entre los muertos Pero son gente Que no le han seguido Creyendo a Dios Y si usted En esta noche Quiere ver La conversión De su vida Y de su familia Usted tiene que dar Un paso de fe No para Para complacerme a mí Si usted dice Si yo voy a aceptar A Cristo Pero para que el hermano Vea No No lo haga Porque hay dos cosas Que van a suceder Que no son Potestativas suyas O sea No dependen de usted Una Usted no sabe Que día se va a morir Y dos Dos El día de la venida De Cristo Me dio tristeza Cuando me dijeron Que en el accidente Ese que hubo Hay una persona De aquí De Santa Cruz Y una joven De la venida De la venida De la venida De la venida